en la DGTIC, en el Departamento de Operación de la Red UNAM. Así que ella nos va a presentar un trabajo que se llama Experiencia de Activación y PB6, ¿Qué pasos hay que seguir? Así que los dejo con ella, que va a estar aproximadamente unos 15 minutos en su exposición y tenemos un pequeño espacio para preguntas con ella. Así que por favor, recibamos a nuestra ponente con un aplauso. Gracias, buenas tardes. Bueno, mi ponencia es Experiencias de Activación de PB6, ¿Qué pasos hay que seguir? La agenda del día de hoy va a ser el objetivo y los pasos que se están proponiendo para una implementación de PB6 en una organización. ¿Cómo surgió la necesidad para poder tener pasos a seguir? La Universidad Nacional Autónoma de México, pues ya lleva varios años impulsando la activación de PB6 en lo que son ya las redes locales, las redes de las dependencias de donde tenemos nosotros nuestros usuarios finales y estamos encontrando que todavía hay mucha desinformación de la parte de PB6. Ahora también viene la parte de la iniciativa de gobierno porque las entidades gubernamentales ya también activen a PB6 en sus redes y pues hemos estado dándoles capacitación a estas entidades gubernamentales y vemos la necesidad que hay de que toda la parte de PB6 de los conocimientos, inclusive los básicos, se den a conocer más allá del círculo, de los ISPs y de la academia. Entonces, el objetivo fue proponer un plan general de acción para la implementación de PB6 en una organización. Ahora bien, ¿qué pasa? A la gente de TI se les está asignando la tarea de implementar a PB6 y no tienen idea ni siquiera qué es una dirección a PB6. Entonces, aunque pareciera bien obvio, el primer paso para poder implementar a PB6 en una organización es tener los conocimientos y las bases de qué es a PB6 y cómo y qué mecanismos existen para poderla implementar en nuestra red. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Inclusive nosotros mismos, ustedes que son los expertos, debemos de poder establecer y poder documentar y darles fuentes a todas estas personas que no tienen el conocimiento básico. Pero ya un conocimiento muchísimo más aterrizado, ¿sí? Para que pudiera ellos poder tener una implementación más ágil y más simple en sus implementaciones. El paso número dos, pues, va a ser la planificación. ¿Sí? Y PB6 nos está dando la oportunidad de que lo podamos hacer paso a paso y hacerlo bien. ¿Sí? No es nada más simplemente llegar a nuestros routers y empezar a configurar direcciones nada más porque sí. Entonces, necesitamos tener una planificación y no solamente una planificación de los activos que se tienen en el presente, sino también ver la parte de todo el crecimiento que podamos tener a largo plazo para que esta planificación sea exitosa. Entonces, dentro de los puntos más importantes que vimos para la planificación, pues, tenemos primero sacar un inventario de hardware y software de toda la infraestructura de TI que tenemos en nuestra organización. ¿Sí? Todos aquellos dispositivos que tienen una dirección IP se deben de ser considerados, aunque pareciera lo más básico. Digo, dentro de los que nosotros listamos como más importantes, pues, están los equipos de redes y comunicaciones, los equipos de seguridad, equipos finales, contemplando todos, teléfonos, dispositivos como laptops, dispositivos móviles. ¿Sí? Y otro punto importante que, aunque no es un dispositivo de red, son los proveedores de servicios. ¿Sí? Tenemos que contemplar todos los proveedores de servicios, pues, que si ya soportan IPv6. En el caso de México, hay localidades foráneas que están muy lejos de tener una infraestructura correcta para toda la parte de lo que sería la implementación de IPv6. Otro punto importante. El establecimiento de grupos de trabajo. Pareciera que la implementación de IPv6 en una organización es básicamente la dueña en el área de telecomunicaciones. Pero si no juntamos, si no tenemos un grupo de muchas áreas, pues, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar fuera las aplicaciones. Recordemos que IPv6 no nada más es la parte de telecomunicaciones, sino también es la parte de seguridad. La seguridad es también muy importante contemplarla desde el inicio. Tenemos el área de desarrollo, el área de servidores. Todas estas áreas deben de ser contempladas para que nuestra implementación pues sea completa dentro de nuestra organización. Ahora bien, la implementación de IPv6 también puede ser por fases, dependiendo de cada una de las dependencias del tamaño que se tenga de estas organizaciones. ¿Por qué? Tenemos que establecer alcances que sean, ahora sí que, metas alcanzables, tanto a corto plazo como a largo plazo, y darles el avance y seguimiento para que se pueda terminar. Porque hemos encontrado también con nuestros usuarios que empiezan, pero simplemente definen implementar IPv6 y empiezan a configurar y no se llega a nada. Los usuarios ni se enteran de qué se está haciendo, los desarrolladores no tienen idea para qué les va a servir IPv6. Entonces, todas estas metas nos van a servir, pero tienen que estar basadas obviamente en la parte de los recursos disponibles y el presupuesto que se esté generando para esta activación. Entonces, los puntos más importantes que vimos que en la planificación un plan debe incluir, pues es el plan de numeración. Los protocolos de ruteo que vamos a manejar. Los dispositivos. ¿Por qué los dispositivos? Porque también hay que tomar decisiones acerca de cómo se van a asignar las direcciones de IPv6 con nuestros usuarios finales o con los dispositivos. Servicios y aplicaciones. ¿Cómo se van a conectar nuestras aplicaciones con las bases de datos? Hay muchas aplicaciones caseras. Digo, en el caso de México, muchas aplicaciones caseras fueron hechas con las direcciones, no con el dominio. Y hay que ver ahora la manera en cómo lograr que se pueda hacer esta función con la parte de IPv6. Y, bueno, los proveedores de servicio, que era lo que les comentaba. Y, sin duda, como base, tenemos que tener la parte de seguridad. La parte de seguridad no la podemos dejar de lado ni dejarla hasta que ya hayamos implementado IPv6. Tenemos que, desde el inicio, plantearnos las políticas de seguridad que van acordes a la parte de IPv6. Ahora, ¿cuál sería el paso número tres? Va a ser análisis y validación de la información que ya tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Ya tenemos el listado de todos los dispositivos que tenemos en nuestra organización. Sí, pero ¿qué implica tener ese listado? No nada más es tener 30 mil máquinas. Es ver qué sistema de operativo tienen, si tienen el soporte de IPv6, si solamente se requiere ponerle un parche, si los equipos de seguridad, qué políticas de IPv4 tienen, ¿ya soportan IPv6? Digo, pareciera que a la fecha la mayor parte de los equipos soportan IPv6. Pero hay casos que tienen máquinas muy viejitas y no lo soportan. Entonces, hay que contemplar todos estos dispositivos y tomar la decisión de ver si se necesitan actualizar, si se quedan como están, si se reemplazan, o si se va a quedar como está. Pero, por ejemplo, eso sobre todo lo veo en las aplicaciones. Que a lo mejor el tiempo en el que se va a ver la implementación va a ser un poco larga, pero finalmente hay que contemplarlos y darle el seguimiento adecuado. Ahora, ya vi cómo están mis dispositivos. Pues entonces ahora necesitamos determinar qué mecanismo o mecanismos tenemos que o podemos utilizar en nuestras organizaciones. El paso número cuatro, pues ya va a ser ahora sí que empezar a tirar el lápiz y empezar a establecer políticas de asignación. Esto que viene a ver con el plan de numeración. Nuestro plan de numeración ya vimos qué prefijo nos asignaron, ya vimos qué tanto se requiere dependiendo del número de dispositivos que tenemos y redes LAN. y ahora tenemos que irlo aterrizando. Tenemos que ver cómo vamos a hacer la asignación, no solamente a las redes locales, sino también cómo se va a hacer la asignación para los enlaces, la asignación para la administración de los dispositivos. Entonces hay muchas tareas que se tienen que ir haciendo en la parte de desarrollo. Y también es bien importante que ellos vayan determinando cuáles son las consideraciones generales y las mínimas. Porque la mayoría vemos que no tienen idea ni siquiera a lo mejor qué implica un prefijo 64 o cuál implica un prefijo 48. Entonces, al menos irles dando ciertos puntos bien importantes para que los tomen en cuenta. El paso número 5, pues ahora sí, ya viene la parte ya más interesante para la parte a lo mejor de telecomunicaciones, que ya va a ser ahora sí ir configurando nuestros dispositivos. ¿Sí? Ahora, dependiendo del tamaño de nuestras organizaciones, pues vamos a ver ahora sí si lo vamos a dividir en fases, pero la más importante es tener un área piloto. no podemos empezar a configurar en el backbone si no tenemos ni idea de cómo va a funcionar, ni siquiera en una red local. Entonces, en esta área piloto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer primero, pues la configuración. Después vamos a realizar pruebas de funcionamiento, si está saliendo, si no está saliendo. Toda la problemática que implica tener IPv6 y que inicialmente a lo mejor ni siquiera sabemos cómo resolver los problemas. Para esto, también es muy importante ir documentando todo esto para generar una base de conocimientos. La configuración de protocolos de ruteo, aquí ya ahora sí tenemos que ir viendo qué consideraciones vamos a tomar para los protocolos de ruteo, tanto el interno como el externo. Ir haciendo todas las pruebas para ver cómo se va a hacer toda la parte de troubleshooting, no solo en este caso ya de IPv6, sino también de IPv4, para ir viendo cómo va a ser la operación en la parte posterior. Y la parte de implementación en la parte de seguridad. Como les decía, la parte de seguridad debe ser considerada desde el inicio. Entonces, la parte de seguridad va a involucrar también todos los dispositivos, en este caso, protocolos de ruteo, el acceso a la red, los servicios y los clientes. Otro punto importante, vamos a brindar servicios de red, esto quiere decir vamos a tener DNS que soportan IPv6, que ya sean de IPv6, vamos a habilitar la parte del servicio de DHCP para nuestros usuarios finales, vamos a también tener la parte de NTP, triple A, todas estas partes que parecieran que ya una vez que activamos IPv6 ya quedó, también debemos de empezar a ver si los vamos a manejar. Entonces, bueno, ya terminamos de activar IPv6 en la red. Ahí, ya terminó el proyecto, ya terminamos. Pues la respuesta sería que no. Ahí, en realidad, es cuando empieza la parte operativa. Entonces, otros puntos bien importantes es que cuando se termine de activar la parte de IPv6, no se quede ahí. Porque también hemos detectado que muchas veces quienes activan e implementan la parte de IPv6, salen de esta institución, entran nuevos y simplemente desconocen cómo implementaron IPv6. Y se queda en el olvido. Incluso empiezan a borrar configuraciones porque no les hacen sentido. ¿Sí? Entonces, si queremos ver en realidad el desarrollo y ya las implementaciones de IPv6, tiene que quedar pues toda la documentación y toda una base de conocimientos para que la gente operativa que va a empezar a utilizar IPv6, pues continúe con esta implementación. Entonces, para al menos entregarla a la parte operativa, pues debemos considerar el plan de numeración. ¿Cómo van a ser la asignación de nuevos enlaces? ¿Entra una nueva sede a la dependencia? ¿Cómo se les va a asignar? Tenemos que ver las políticas de ruteo, las políticas de seguridad y sin duda los procedimientos de atención a fallas. ¿Sí? Con esto, lo que querríamos decir es que tiene que haber un círculo virtuoso. Siempre va a haber mejoras en la red. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que la red nunca es estática. Entonces, siempre van a haber mejoras. Entonces, siempre vamos a poder estar haciendo la planificación, vamos a hacer, va a ser verificar y actuar. ¿Sí? Para que con esto se vaya mejorando toda la parte de la red. Ahora, dadas estas circunstancias, pues al final tenemos siempre mejoras que podemos determinar, ¿no? Porque ahora ya tenemos toda la parte de IPV6 activada, la parte operativa ya lo está llevando, ya estamos teniendo tráfico saliendo a través de nuestros enlaces, ya tenemos dentro de nuestra red el tráfico que hay de IPV6, pero no podemos olvidar la parte de monitoreo. Tenemos que ver qué consumos estamos teniendo de IPV6, tenemos que ver la parte de visibilidad de IPV6, para con esto poder también llevar el registro, ver la parte de seguridad, si estamos teniendo un ataque, a lo mejor ya no solamente en IPV4, sino también en IPV6. ¿Vale? Y creo que con esto termino mi presentación. Pues muchas gracias por su atención y no sé si alguien tenga alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. No sé si tenemos alguna pregunta. Bien. Entonces, gracias. Me voy a permitir llamar al próximo presentador, que ya él solo sabe que tiene que venir. Les doy la bienvenida a Fernando Bond, que es un gran amigo y viejo conocido de los eventos del ACNI, que hará... Gracias. Gracias.